Sí, muchas gracias, señor presidente. Comienzo mi intervención mostrando mi solidaridad con toda la ciudadanía de Cataluña, con sus instituciones y con el presidente de la Generalitat, el señor Torra. Estamos ante un nuevo ataque a las libertades y a la democracia y no creo solamente que es un ataque contra las instituciones catalanas, el tercer presidente represaliado, sino que es un tiro en el pie también para el Estado español. Dicho esto, pues comparto la preocupación que presenta el señor Nueto y con su proposición no de ley, teniendo en cuenta que lo visto en el cuartel de Jabalí Nuevo es algo inédito, es algo chusquero y es cutre. Él hablaba de una película de vaqueros, a mí me recordó a la película de Torrente 1, cuando veíamos al agente torrente disparando con una metralleta. Más allá del ilícito del posible delito, que eso se tiene que analizar en otras instituciones, creo que lo que se vio en esas imágenes es preocupante, en primer lugar, por un motivo de seguridad. Yo creo que no se puede dejar a un civil un arma de este tipo para que dispare como si estuviera en una feria tirando a los palillos. En segundo lugar, a todas luces ha vulnerado algún tipo de protocolo interno, ya digo, más allá del reglamento de armas y más allá de otros posibles delitos. Pero, en tercer lugar, es la imagen cutre que se da. Y yo creo que esta Cámara, esta Comisión, tiene algo que decir. Es cierto, según se dice, que el Gobierno tomó medidas desde un primer momento, abrió una investigación, se ha destituido a uno de los mandos responsables del acuartelamiento, pero esto se ha hecho sin luz, no se ha aclarado. Y yo creo que, más allá de la investigación precisa, más allá de clarificar qué ha ocurrido y qué medidas se han tomado, yo creo que a esto hay que darle publicidad. ¿Por qué? Para que no se vuelva a repetir. Y acabo recordando que este fin de semana leíamos en la prensa que el Gobierno alemán ha destituido a uno de los responsables de los servicios de inteligencia por la infiltración de ultraderechistas en sus fuerzas armadas, más de 550 militares detectados. Yo creo que en el Estado español también se deberían tomar medidas para evitar la infiltración ultra-neofranquista en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas de Seguridad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Iñarritu.